El bike polo es un deporte urbano que para practicarlo no hace falta mucho material, es simplemente una bicicleta, que da igual la calidad de la bicicleta, un palo, una pelota y ya está. Así que lo puede practicar todo el mundo. Esto sería una bicicleta específica de bike polo, para jugar no especialmente hay que llevar este tipo de bicicleta, pero bueno, esto es lo que mejor va. En este caso la rueda atrás es un poco más pequeña que la de adelante, simplemente para ir sentado más atrás, tema de geometría, y tener también mejor salida y más equilibrio. Luego en este caso lleva un freno, que no todas las bicicletas llevan freno, en el lado opuesto donde se lleva el palo. Luego el asiento también es un poco más ancho para estar mejor sentado y no perder tan fácilmente el equilibrio. Un detalle muy importante es el tapacubos que llevan en la rueda adelante, que es simplemente por cuestión de seguridad, para el hecho de que el palo no se pueda meter dentro, que luego al ponerte al lado de otra bicicleta que no se pueda entrar el pie del contrincante dentro de la rueda y que se pueda hacer daño, porque realmente es peligroso. Las reglas del polo son muy básicas. Primero que nada no se puede tocar el suelo con los pies. Si lo haces, estás fuera de juego. Entonces hay dos puntos predeterminados a la media cancha, en donde se puede ir con el palo y tocar y vuelve a entrar en un juego. No se puede marcar gol con la parte larga del palo, sino solo con la punta. El contacto tiene que ser solamente cuerpo-cuerpo, bici-bici o palo-palo. No se puede hacer ninguna mezcla de ellos y obviamente no se puede hacer ningún movimiento peligroso. Hay un árbitro principal que está posicionado a la mitad del campo, fuera del terreno del juego. Luego hay dos árbitros que lo asisten, que están posicionados cada uno detrás de la portería, para verificar que los goles hayan sido marcados con la parte correcta del mazo o que no haya habido cualquier tipo de chapusa golística. Los partidos son a cinco goles o a 15 minutos, podríamos decir. Tres jugadores contra tres jugadores. No se permite modificar la bicicleta de manera que tenga algún componente peligroso. Y básicamente es eso, no tiene mucho más. En Cíclica son un grupo de amigos que se han juntado, que han sido el motor del ciclismo urbano, sobre todo de Piñón Fijo, en Barcelona. Han organizado los eventos, un par de carreritas, un par de alicats y lo que ha sido bastante fuerte ha sido la organización de eventos de polo. ¡ start! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.